Octubre. Aquisgrán. Los Cartoffel luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Creíamos que con la liberación de París estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad, Aquisgrán. Los Cartoffel la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque, casa por casa. Matadlos a todos, dijo. Turner y Pearson no se han puesto de acuerdo ni una vez desde que llegamos aquí. El cansancio nos está pasando factura a todos. Siga provocándome así y ya verá. Vamos a por unas cuantas balas. Si yo le digo que lo haga, es que es la maldita misión. ¡Eh, vamos, espabilad! Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. ¿Qué capullo no abriría una carta de amor? El tipo que cree que es una carta de ruptura. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oh, oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. ¿Una carta de Schrödinger? ¿Qué mosca te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Todos. Sea verdad o no, voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Te tengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos, pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Tillería en camino! ¡10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner, necesitamos tanques ya! ¡Los tanques están en nuestro banco! ¡Vad al pico y dejadme pensar, maldita sea! ¡También no hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay Yellow Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! ¡Pueño de cobertura! ¡Daniels, coge el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡Daniels! ¡El teléfono! ¡Aquí tiene! ¡Duckwood White 27 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Lo ve del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos packs nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! Bueno, muchachos, nos desviamos al teatro municipal. El primer pelotón nos necesita. ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! ¡Hey, Brams! ¡Pull! ¡Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrí desde flanco hasta que volvamos! ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Eh, ver un movimiento! ¡A la derecha! Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros. En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más. Ahora estamos en su territorio. Todo ha cambiado. Quieren un baño de sangre y eso les daremos. No tienen nada que hacer. Pues ellos no piensan lo mismo. ¡Equipo de Panzersrecht! ¡Voy a recargar! ¡Listo para disparar! Infantería alemana a un bloque. Fuego de armas ligeras. ¡Atacan a los nuestros! ¡Fuego a discreción! ¡Proyectil en la recámara! ¡Van el rey al frente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Panzas rex! ¡Arriba y al frente! ¡Dizquierda! ¡Panzas rex! ¡Lanza cohetes alemanes justo adelante! ¡Datwood White 2-7 a B-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presuramos para el blanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo! ¡Fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! ¡Rapson! ¡Más lento! ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Panzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Rapson! ¡Fuego en el casco! ¡Escotellas! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Pérez! ¡No puedo manejar el blindaje del parcer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibido! ¡Vamos a rodearlo! ¡Blindado alemán! ¡A la derecha! ¡El proyectil no le ha dado! ¡Cuál disparo! ¡Un cabrón menos! ¡Rapson! 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 ¿Puede oírme? ¡Dios! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡Estoy reparando! ¡Dante! ¡Dante! ¡Mierda a un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparada a los blancos! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Impacto! ¡En la izquierda! ¡El disparo no ha penetrado! ¡No podemos con el blindaje delantero! ¡Nos están machacando! ¡Panzer, lado izquierdo! ¡De lleno! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Nos han dado! ¡Estamos en su punto de mira! ¡El disparo ha rebotado! ¡Nos han dado! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Dante! ¡Dante! ¡Mierda a un taller! ¡Hay que atraerlo! ¡Disparada a los blancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Nos han dado! ¡El disparo ha rebotado! ¡Derecha! ¡Impacto en la derecha! ¡Debemos no vernos! ¡Estamos muy expuestos! ¡Un tanque nos ataca por detrás! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Panzer, izquierda! ¡Nos está apuntando! ¡Nos están machacando! ¡No podemos con el lindaje delantero! ¡Anser, lado izquierdo! ¡Voy a recargar! ¡El disparo no ha penetrado! ¡Nos atacan por la izquierda! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Sustan, que nos dispara por la espalda! ¡¿Dónde están?! ¡No los veo por ninguna parte! ¡No los veo por ninguna parte! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡Impacto perfecto! ¡Tanque a la derecha! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Nos está apuntando! ¡Voy a recargar! ¡El proyectil ha fallado! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! ¡Voy a recargar! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Está muerto! ¡Dirigíos a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡D-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! ¡Hay que subir la colina! ¡Estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad a esos fans que disparan al teatro! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad a esos fans de inmediato! ¡Nos están machacando! ¡No creo que podamos aguantar mucho más! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Infantería y Panzerregge apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo! ¡Atacad! ¡Casi! ¡Acribíad a los rezagados! ¡Un lanzacohetes alemán nos ataca por el frente! ¡Voy a rezagar! ¡Un panzer recto se ataca por el frente! ¡Alguien ve algún blanco más! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡No quedan más! ¡Vilan a Duckwood White 2-7! ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Pérez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡El hotel es una fortaleza alemana desde hace semanas! ¡Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad! ¡Sería mucho más fácil si tuviéramos un pan... ¿Tienes humo de señalización, Ayelo? ¡No! ¡Somos la punta del ángel en esta ocasión! ¡No lo desperdicies! ¡No hay objetivos! ¡Atención! ¡Comprobad las ventanas! ¡Atentos a esos escaparates! ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguida cubierto! ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Avanzad y busqued una abertura! ¡Ametralladora! 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 ¡Prince! ¡Receptamos! ¡Emboscada! ¡Avanzad! ¡No lo cogerles! ¡Puedo usar para morteros, Daniels! ¡Vía libre! Por las escaleras, no. ¡Ni de coña! No podemos volver a la calle. La pared es frágil. Daniels, usa el lanzacohetes. ¡Atrás! ¡Hay movimiento! ¡Cortados enemigos! ¡Aniquiladlo! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡Puedes señalizar para morteros, Daniels! ¡Todo despejado! ¡Manteneos alerta! ¡Ahí está, chicos! ¡El último bastión alemán! ¡Daniels, echa un buen... Parece muy tranquilo. Y eso no tiene por qué ser bueno. Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados. Los bombarderos habrán terminado. ¿Disfrutando de la vista, Daniels? ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel. Sin tropas en el balcón. Y no veo en ninguna otra parte. Estarán refugiados dentro, reforzando sus defensas. Lo están apostando todo en este sitio. Entonces deberíamos poder acercarnos sin demasiada resistencia. Cuando lleguemos al hotel, habrá que prepararse para lo peor. Primero hay que tomar los apartamentos. Podrían estar llenos de cartofel. Nos barremos para cubrir la retaguardia y después vamos al hotel. ¡Andando! Daniels, Susman, delante. ¡Venga! ¡Manteneos alerta! Esos apartamentos podrían estar llenos de enemigos. Yo diría que los dos toques. ¡Podemos seguir! ¡Moveos! ¡Manteneos alerta! Daniels, necesitamos el lanzacohetes. ¡Atención a la onda expansiva! ¡No veo nada! ¡Frito! ¡Aquí se ha aliquilado! ¡Liquidadlo! ¡No los veo! ¡No os levantéis! ¡El humo se está disipando! ¡Preparaos para disparar! ¡Tienen más! ¡Al suelo! ¡Hay más! ¡A cubierto! ¡A muerto! ¡Delante de los ojos! ¡Vía libre! ¡Venid todos aquí! ¡Fui! ¡Su munición! ¡Daniels! ¡Señor, ando corto de balas! ¡Oyes! ¡Ve delante y asegura la siguiente habitación! ¡Sí, señor! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah, muy gracioso. ¡Daniels! ¡Te toca! ¡Mierda! 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 ¡Ay, necesito ayuda! ¡Estás herido! ¡Gracias! ¡Vía libre! ¡Venid todos aquí! Rogers, ve delante y asegura la siguiente habitación. ¡Sí, señor! ¡Por aquí! ¡Aquí tienes! Puerta bloqueada. Tendremos que colarnos. Parece muy estrecho. No sé si podré lograrlo. Deberías dejar de comer panceta. Ah, muy gracioso. ¡Daniels! ¡Te toca! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¿Estás bien? Gracias. Estoy bien. ¡Hay cartófiel por todas partes! ¡Se aproximan por el este! ¡Venid movidado! ¡Venid movidado! ¡Venid movidado! ¡Venid movidado! ¡Venid movidado! ¡Venid movidado! ¡Vale! ¿Todos bien? ¡Todo bien! El hombre está ahí. Silencio hasta que ataquemos. Bien. ¡Vamos! Por las escaleras. Ese camión nos corta el paso. Empujaremos. Hay hielo. Cierra el freno y conduce. Los demás a empujar. Entendido. Daniels, necesito tu ayuda. ¡Su puta madre! Los neumáticos están bien. Tiene gasolina. La batería funciona. Necesitamos un transporte para irnos. Teniente, creo que podría fuentearlo. ¡Beluda sorpresa! ¡Beluda empollón! Muy bien, sigamos. Preparaos, chicos. Daniels, otra pared. Atraviesala. Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Adentro! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Susman, derecha conmigo! ¡Allí a la izquierda! ¡Estáis! ¡Primer piso de fuerza! ¡Lanzó una granada! ¡A orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en la escalera! ¡Al otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Presionad contra sus plancos! ¡Tengo más granadas y humo! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Aquí tienes! ¡Avastar a la suventura! ¡Granada! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Se acercan por el oeste! ¡Vienen a ser juntos! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Blan corazón! ¡Munción, Daniels! ¡En la escalera principal! ¡Aquí es! ¡Aquí está! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡No se acercan por el este! ¡No está abandonando la cobertura! ¡Aleman es al frente! ¡No se apelotone! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! ¡No se aprofiam por el este! ¡Aquí está! ¡Mu entusias! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡Tien acto! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja! ¡Ayuda por aquí! ¡Ahora! ¡Daniels, avanza hasta el pasillo detrás de las escaleras! Acabar con todos, ¿no? ¡Alejaos! ¡Adentro! ¡Moveos! ¡Hay que despejar el vestíbulo! ¡Sussman, derecha conmigo! ¡A hielo, izquierda! ¡Estáis! ¡Primer piso con Pearson! ¡A la orden! ¡Voy! ¡Están atrincherados en las escaleras! ¡A otro lado! ¡Ametralladoras en las escaleras! ¡Presionad contra sus trancos! ¡Dropas enemigas! ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Llegan por el oeste! ¡Voy a romper! ¡Qué puta! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! ¡Veis la munición, Daniels! ¡Ve al pasillo de atrás en la planta baja! ¡Listo! ¡Pilla! ¡Movimiento delante! ¡Movimiento enemigo delante! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! ¡Se aproxima por el sur! ¡Daniels! ¡Viva un botiquín! ¡Ve al pasillo trasero de la planta baja, Daniels! ¡Ve a romper la munición, soldado! ¡Te pondrás bien! ¡Estoy bien! ¡Sí, me lo has dejado! ¡Espero que no haya más! ¡Todos con Turner! ¡Por aquí! ¡Sí! Parece un niño. ¿Alguien tiene una chocolatina? Sí, señor. Seguro que tenéis hambre. Venga, coge. ¡Ana! ¡Oye, oye, oye! ¡Está bien! ¡Está bien! No te haremos daño. No te haremos daño. Comida. Mi hermanita. Ayuda. Por favor. No, no. Los refuerzos alemanes están al caer. No tenemos tiempo para cuidar de civiles. Solo son dos. Señor. Venga, a ver esto. Perfecto. ¡Mierda! Pasamos junto a un camión hace un rato. Podemos traerlo y sacarlos a todos. Con el debido respeto, nuestra misión era asegurar este hotel. No hablo alemán. ¿Hablas alemán? ¿Y cuándo pensabas decirlo? Nunca. Muy bien. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Daniels, a hielo. Id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel. En marcha. Me pregunto qué más nos ocultas, Gersusman. ¡Den el cuartel, señor! Ni lo sueñes, soldado. Ni lo sueñes. Solo quedamos tú y yo, Daniels. No puedo creer que Schussman no dijera que hablaba alemán. Su familia es judío-alemana, pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana. Todos tenemos esqueletos en el armario. ¿Por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? Tienen un niño ahí dentro. Y ancianos. No salvaremos a todo el mundo. Son civiles. Los llevamos a la retaguardia. Siempre lo hacemos. Ahí está el camión. ¡Vamos! Vale. Solo necesito un minuto para arrancar. Muy bien. Te cubriremos. Movimiento en los edificios. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ponlo en marcha! Nunca he arrancado un camión alemán. ¡Llegan por el norte! ¡No podemos seguir aquí! ¡Rápido! ¡Vamos a derribar a estos semi-orugas! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡A hielo! ¡Date prisa! ¡Carente! ¡Daniel! ¡Elimina a los semi-orugas! ¡S semi-orugas! ¡Nada! ¡Mierda! ¡Han dejado de venir! ¡Parece que están retirándose! ¡Vale! ¡Funciona! ¡Daniels! ¡Sube al camión! ¡Granada de humo! ¡Lo has arrancado! Gracias por cubrirme. Creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte. ¡Hay que avisar al pelotón! ¡Hay que sacar rápido a esta gente! O eso, o resistir. ¡Demasiado arriesgado! ¡No queremos meternos en fuego cruzado! ¡Un poco tarde para eso! ¡Date prisa! Pearson lleva razón, Daniels. No podemos preocuparnos de estas personas. Son civiles. Necesitan nuestra ayuda. Sigue adelante y apárcalo en la calle. Sí, sargento. ¡Muy bien! ¡Sacad a los civiles de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Hay que moverse! ¡Los refuerzos ya vienen! ¡Ana! ¡Ana! ¡Eh! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Manus festeis! ¿Qué dice? ¡Cree que su hermana volvió al sótano! Pues ahí se va a quedar. Tenemos que sacar a esta gente. ¡Vamos! Teniente, déjeme ir. ¡Nadie se mueve! ¡Tienes dos minutos! ¡Te acompaño! ¡No! ¡Solo Daniels! ¡Es peligroso! ¡Necesito que todos cubráis el perímetro! ¡Sí, señor! ¡Vuelve cuanto antes! ¡Lo haré, señor! ¡Mierda! ¡Suéce! ¡Vuelve cuanto antes! ¡No! ¡Suéce, señor! ¡No! ¡Oh, joder! Anna, ¿dónde estás? Debo encontrar a Anna. Tiene que estar en alguna parte Ana Espero que no haya ido arriba Hola, pequeña Vamos, te llevaremos con tu hermana No pasa nada ¡No disparéis! No pasa nada ¡Shh! ¡Shh! Tranquila ¡Shh! 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 ¡Casi estamos! Solo tienes que ser valiente, un poquito más. Te sacaré de aquí. ¿De dónde salen tantos sin parar? Hay que seguir adelante. Estoy aquí, no pasa nada. Por ahí no. Te tengo, Ana. ¡Mierda! ¡Es de los nuestros! ¿Daniels? ¡Tenemos que salir pitando de aquí! ¡Llévala al camión! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Sí, señor! ¡Los cantófeles se repliegan! ¡Dios, es Daniels! ¡Daniels, ven aquí! ¡Hemos tomado el vestíbulo! ¡Ana! Gracias. Ya no nos necesitan aquí. ¡Vamos! ¡Los escoltaremos! ¡No se hable más! Pearson tiene razón, señor. Si vamos con ellos, quizás los disparen. Es algo arriesgado. ¡Soldado Schussmann! ¡Despejemos esta calle! Y después lo sacaremos, ¿entendido? Sí, señor. Pero creo que estarían más seguros a solas. Si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel, cada pelotón que pase por aquí estará en peligro. ¡Esto no es Kasserin! ¡Tenemos la ventaja! ¡Metedlos en el camión! Lo que digáis. ¡Posiciones defensivas! ¡Despejemos la calle! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Han disparado el camión! ¡Vamos! 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 ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No podemos hacer nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!